Hola amigos, soy Ángel Gutiérrez y os traigo un nuevo vídeo sobre Windows y el PC. Hoy voy a explicar cómo grabar en HD, en alta definición, un vídeo de todo lo que aparezca en tu pantalla y también del audio. Vamos a hacerlo usando un programa gratis de Microsoft que se llama Expression Encoder. Entra en un navegador cualquiera y ve a esta dirección que incluye abajo en la descripción del vídeo. Entras así en la página del programa, vete a la parte de abajo y pulsa el botón de descargar. Empezará la descarga que no debe tardar mucho porque el programa es pequeño y cuando acabe vete a la carpeta donde se haya descargado y ejecuta su instalador. Si tienes Chrome pulsa en esta flecha y luego en abrir. Confirma con sí si hace falta, cierra la ventana del navegador y empezará la instalación de Expression Encoder. Acepta las condiciones de la licencia, después te va a pedir una clave de producto pero no hace falta indicar ninguna, simplemente pulsa siguiente. Aquí puedes marcar no y después avanzar con siguiente y después instalar. Y empezará la instalación del programa que tampoco debe tardar demasiado. Y después cuando acabe pulsa finalizar. El programa no crea un acceso directo en el escritorio de Windows así que tienes que buscarlo. Vete a equipo, mi PC, según corresponda en tu Windows. Entra en el disco C, después en archivos de programa que en tu caso se puede llamar también Program Files. O en ocasiones puede ser que sea archivos de programa x86 o Program Files x86. En alguna de esas carpetas debe estar el ejecutador del programa. Entra en ella, archivos de programa, en mi caso busca Microsoft Expression, después Encoder 4 y este es el ejecutador del programa que queremos. Para evitar tener que hacer esto cada vez que quieras usarlo, seleccionalo con el botón izquierdo. Luego pincha encima con el botón derecho y elige enviar a escritorio. Y de esa forma ya así tendrás tu acceso directo al programa en el escritorio de Windows. Haz doble clic encima y esta es una pequeña barra del programa que te va a permitir definir cómo quieres hacer la grabación de la pantalla. Pulsa en esta rueda de configuración. En esta sección de pantalla vas a definir varias cosas importantes. En primer lugar la velocidad de fotogramas. Cuanto más alta sea, más calidad tendrá el vídeo pero también ocupará más. Un valor bueno en general es 25 o 30 fotogramas por segundo. Una cosa parecida pasa con el apartado siguiente que es el de velocidad de bits. Cuanto mayor sea, mejor será la calidad del vídeo pero también ocupará más. Un valor en general bueno es el de 5000 o 10.000 kilobits por segundo. Otra forma de indicar la calidad del vídeo es poniendo aquí un valor entre 1 y 100. Cuanto más grande sea el valor mejor será la calidad y al contrario y también ocupará más el archivo, ya sabes. Después puedes definir si quieres que se capture el puntero del ratón o no en este campo de aquí. O incluso hacer que se capture en un tamaño grande que puede ser útil por ejemplo para tutoriales o cosas por el estilo. Y después esta opción de seguir el cursor del mouse lo que hace es ir cambiando el foco de lo que se graba dependiendo de cómo te muevas tú con el puntero del ratón. Si quieres grabar el audio además de la imagen entonces vete a la solapa de audio. Define aquí el formato y la velocidad de bits. Cuanto mayor sea la velocidad de bits mejor será la calidad pero también ocupará más, ya lo sabes. El valor por defecto de 192 y este formato en general son válidos para prácticamente cualquier uso. Hay otras cosas que puedes definir pero estas son las fundamentales. Pulsa aceptar y vuelves a la pequeña ventana de antes. Si quieres grabar el audio además de la imagen pulsa en este botón de aquí de audio. Y como verás aquí aparece una barra que detecta cuál es el volumen de mi voz en este caso. Con esta pestaña de aquí puedes graduarlo para conseguir que quede siempre la zona verde que es lo ideal. Una vez definidas entonces las opciones de vídeo y si hace falta de audio pulsa en este botón de aquí de grabar. Y verás que aparece este recuadro rojo que es la parte de la pantalla que va a grabar el programa y de la que va a crear un vídeo. Para cambiar esa ventana por defecto que te ofrece el programa es simplemente pinchar con el ratón y sin soltar arrastrar para crear la zona que quieres que se grabe. Una vez que la crees puedes modificarla con estos cursores y poner el tamaño que tú quieras. Y también puedes pinchar aquí, dejar pulsado el botón y mover la zona de grabación para colocarla donde tú quieras. Evidentemente si haces que el recuadro ocupe toda la pantalla se grabará todo lo que salga en la totalidad de tu pantalla. Ves que aparece aquí esta pequeña ventana de aquí en la que puedes indicar en estos campos de aquí el ancho y el alto en píxeles de una forma más precisa. Por ejemplo yo voy a definir que se grabe esta parte de la pantalla. Después es simplemente pulsar grabar, habrá una cuenta atrás para que te prepares y ya empezará la grabación. Estas marcas de aquí verdes indican la zona de la pantalla que se está grabando y todo lo que tú hagas aquí se grabará en un vídeo y también el audio como ves aquí se indica el volumen de lo que yo estoy diciendo. Puedes pausar la grabación en cualquier momento y después reanudarla cuando quieras y cuando termine la grabación es simplemente pulsar este botón de aquí de detener captura. Y entonces te aparecerá aquí una lista de lo que has grabado. Para verlo selecciona la captura de pantalla que quieras y después pulsa enviar a encoder. Y aquí está ya un vídeo que acabas de grabar. Después para convertir esto en un vídeo de alta definición pulsa archivo y después codificar. En principio la codificación será bastante rápida que es simplemente convertir lo que tú has grabado en un vídeo propiamente dicho. Cuando termine puedes revisar el vídeo. Para eso tienes que entrar donde se ha grabado. Vete otra vez al explorador de archivos de Windows. Entra en documentos. Allí se habrá creado una carpeta que se llama expression. Entra en ella. Después en expression encoder. Luego en output. Luego en una carpeta que puede tener un nombre diferente dependiendo del equipo que sea. Entra en ella. Y aquí está ya el vídeo de tu pantalla en alta definición. El formato de este vídeo es WMV. Lleva el punterador ratón a la esquina superior derecha de este vídeo. Y allí verás un enlace a otro vídeo donde explico cómo convertir formatos de vídeos unos en otros. De una forma muy sencilla. Y también con un programa gratis. Esto ya lo puedes cerrar. Esto también. Y de la misma forma puedes grabar todos los vídeos que quieras. Solo una pequeña nota. Si le das a grabar y grabas la pantalla entera. Después pulsas otra vez grabar como has visto antes. No va a haber sitio en la pantalla para que quepa la pequeña barra que te permite pausar o detener la grabación. En ese caso puedes hacerlo usando, como te indica en esta ventana, unos atajos de teclado que son CTRL-SHIFT-F11 para pausar la grabación. O CTRL-SHIFT-F12 para detenerla cuando ya hayas terminado. Después el proceso a partir de ahí es exactamente lo mismo. Te saldrá la lista de la grabación. Lo abres con el encoder. Y luego lo conviertes en un vídeo. Esto ya lo puedes cerrar. Como ves aquí ahora se está grabando. Las cursores verdes te indican que es toda la pantalla completa. Y como te decía, si quieres pausarlo, le das a CTRL-SHIFT-F11 y se pausa la grabación. Para recomenzar vuelves a pulsar en este botón de aquí. Y cuando acabes pulsas CTRL-SHIFT-F12 y la grabación se detiene y aparece ya también aquí en esta lista. Esto ya lo puedes cerrar. Y eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, haz me gusta y deja los comentarios que quieras. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias.